Bueno, hola, ¿cómo estáis? Ya volto y ya llegué a la casa. Para las que no saben, andaba en México, me compré ropita, pero también me compré maquillaje. Para las que no saben, a mí me encanta el maquillaje, me encanta. Entonces, les quería hacer un haul con maquillaje, pero voy aprovechando que les enseñé lo que me compré y me lo explico en la cara para que al final ya vean cómo se ven todos los productos que me compré. Entonces, el maquillaje en México se me dice súper rato, no sé por qué aquí el maquillaje es muy, muy caro. Entonces, aproveché un poquito más de la cuenta y me compré todo lo que yo para... para el maquillaje. Entonces, disfruto mi cara, pero poco a poco me voy a ir maquillaje y les voy a enseñar lo que me compré. Entonces, voy a sacarlo y voy a empezar a maquillaje y les pruebo antes. Esa fue la que yo me compré. Esta es la que me voy a aplicar. Después de que ya me apliqué la ceba así, me aplico la ceba así, me compré este, que nunca me lo he comprado. Pero me compré esta, que es mate y me... Solo la he usado una vez, pero... Pero me gustó. Y me lo explico así con otra vez y luego con la esponjita. Que también me lo he comprado. Y sí. Me compré este concepto. Un poco. Un poco. Yo sí. Me compré este concepto, pero... Es tremoso, entonces me gusta, pero casi sin que uso un corte tan líquido, pero ese fue que me compré y ese sí es. Tiene aceite de coco, entonces es mucho más fácil para aplicar y ese no uso aquí. Ya. Después, de que me apicelaba, si me gustó, me apicelas polvos. Este fue el TX, no digas, estos. Espero que no se vean los fondos. Tienen que comprar casi toda la misma marca. Pero, ya fue lo que encontré. Y esta marca, el video que es súper buena, entonces. Y aquí es súper caro, entonces. Me la compré. Me la compré. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son las cejas. Que de hecho me cuesta un poco, pero ahí voy practicando poco a poco. Y me compré. Este de las cejas. No es de ningún de marca. En particular es solo café y... ¿Qué es lo que me gusta? 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 Si te llames. Entonces, me voy a hacer las cejas. Ya que me hacen las cejas, ahora me aplico. Y... Ponemos... Bueno, esto. Que es un plástico. Este... Es un plástico. Super ligeras. No es como un café, café. Pero sí que es... Que es súper natural. Y... Un plástico. 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 Y es así. O sea. y como lo veo bubam, bubam, bim, bim, bim cómo está buscato del lópez me aplico lo que hiciste ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Bueno, este iluminador ya lo tenía, pero es de esa misma marca y es este, este y es líquido y me lo aplico. Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Y por último me compré esto de Mac, que es lo que quería hacer. Es el sellador, que es así, es este que todo el mundo usa y que yo quería y me lo aplico como dije antes, a mí me encanta el maquillaje, me encanta el maquillaje, no soy espelta me, o sea, tal vez me cuesta un poco, maquillame los ojos, hacerme el desliliado que muchas veces se hacen y, pero sí, aquí es el mejor que yo, bueno, como les dije antes, el maquillaje de México se me hizo súper importante, aquí comienzo el maquillaje, hacer el maquillaje, es súper caro, no sé por qué, pero allá es súper importante. Bueno, a mí se me hizo muy barato y me comentaba todo, o sea, todo lo que les enseñé hoy es nuevo y sí, ojalá les haya gustado este video. Para las que no me siguen, me tienen que seguir en Facebook y en Instagram porque me pasa mucho, eh, y sí, y quería como, no, llegué hace como una semana en México y me encantó, me encantó la comida, me encantó la gente, me encantó el lugar donde fui, y, o sea, la gente mexicana es muy amable y, a mí como tica, se me hizo muy barato, no sé por qué, y me compré ropa y te, y así no sé si creen que le haga algún joven de la ropa que me compré, o si tienen preguntas, hago un video de preguntas y, y así. Y, ojalá les haya gustado, papapapapá, ya no puedo hablar, pues sí, ojalá les haya gustado, quería enseñarles lo que ya me compré y aparte de enseñarles lo que me compré, para que ustedes quieran, ustedes quieran cómo se ve aplicada en mí. Pero sí, ya me voy, ojalá les haya gustado, ya saben que me tengo que seguir en Facebook, y en Instagram, y, y sí, comentenme que, 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 y que haga, y, porque está un poco de separación, pero sí, es fácil hacer, pero ya llegué, llevo el día para quedarme, y, y sí, lo permón, sé siéntame otro día. chao pa pa pa